Salieron los participantes de la quinta válida rápidamente Naomi Model y por dentro viene Rosecat a pelear por el primer lugar. Está dominando Naomi Model, Rosecat va al segundo, Mr. M va al tercero, One Model va al cuarto, después Mambo Real y se queda Forever Pichu en el último lugar. Domina Naomi Model, trae un cuerpo de diferencia sobre Rosecat que presiona por dentro desde el segundo. En el tercero, One Model, en el cuarto, Mr. M, luego está Mambo Real quedándose Forever Pichu en los últimos puestos. Sigue la pelea entre Naomi Model y Rosecat, Rosecat por dentro, Naomi Model por fuera. En 24-2 los primeros 400 metros, la triple coronada en contra de Rosecat que está dominando, giran la última curva, entran en la recta final. Rosecat y Naomi Model peleando la delantera, Naomi Model la triple coronada en Rancho Alegre, pasó a liquidar la carrera. ¡Anústenlo! No puede perder Naomi Model, saca uno, saca dos, saca tres, cuatro, cinco, diez cuerpos. ¡Qué galope les metió Naomi Model! En el segundo, Forever Pichu en la raya sobre Rosecat, luego One Model, Mambo Real, Mr. M en el último lugar.